Bueno, Vivi está para ampliar y para actualizar este tema, está la comisaría. A ver, Vivi, qué detalles tenemos adelante. Buen día. Buen día, Yolanda. Bueno, estoy con el subcomisario Félix Ferrari porque queremos actualizar un poco este dato para conocer si hay algún indicio que pueda ayudar a la investigación. Subcomisario Ferrari, buen día. Queremos saber si hay algún circuito cerrado que encamine un poco a este caso. Sí, buenos días a la audiencia. Referente al caso, estamos investigando hasta el curso de la mañana. Tenemos un negocio que tiene en el circuito cerrado, ya con personal destacado para la investigación. Vamos a estar tratando de llegar a un avance, ¿verdad? El señor, la víctima, Arturo Villalba, se encuentra con un diagnóstico muy reservado. Estuvimos consultando también con los médicos. Estamos investigando, investigando referente a este hecho fundible que ocurrió el día de ayer a las 22.30 horas. Estamos hablando de una hipótesis de que se tratarían de cuatro sujetos, dos respectivamente en motocicletas. Sí, gracias a los testigos que colaboraron el día de ayer, precisamente fueron dos motocicletas, cuatro ocupantes. Era uno de ellos que descendió, que tuvimos la característica ya impartiendo ya el día de anoche la orden de captura. Era fisionomía un poco gorda y robusta, ¿verdad? Tenía la remera verde, un quepi y un chorcito, ¿verdad? Que dieron la característica. Y que el presidente estaba en dos motocicletas, ¿verdad? Son los datos que estamos manejando. Como les digo, ojalá que sea preciso el circuito cerrado que vamos a estar investigando el transcurso de esta mañana. Escuchábamos también que un vecino decía que acá no hay respaldo o resguardo policial. Sin embargo, hablábamos, su comisario, de que una patrullera cubre alrededor de seis manzanas. Mientras uno está en una cuadra, ¿se puede registrar un hecho delictivo en otra cuadra? Sí, sí, así es. Tenemos bastantes móviles. Nosotros acá en la comisaría séptima tenemos nueve cuadrantes y cubrimos totalmente. Este caso fue inmediatamente, cinco minutos ya las patrulleras estaban en el lugar, ¿verdad? Tratamos de sobocar todos los hechos punibles. Por minuto van ingresando varios hechos punibles en cada cuadrante. Y una móvil cubre probablemente casi seis cuadradas. Pero tratamos siempre de dar satisfacción a la ciudadanía y la seguridad también que corresponde. ¿Ustedes pudieron hablar con la esposa de la víctima y hablaba de que aparentemente le había vendido un vehículo que manejaba cierta cantidad de dinero? Sí, lo poco pudimos hablar con ella también por la situación. Ella brindó, ¿verdad? Que aparentemente es comerciante, el señor se dedica a la venta de vehículos. Y el día de ayer a la tarde realizó una transferencia de venta a suma de 40 millones. Era la que fue sustraída en el asalto. Bueno, ya entonces en el transcurso de la mañana van a verificar si realmente estas cámaras de circuito cerrado funcionan y si pueden ayudar de alguna forma. Así es, así es. Estamos atentos para dar y brindar también a la ciudadanía para que tengan conocimiento y estén atentos. Como siempre solicitamos la ayuda de todos porque es importante ayudarnos en esta situación para aclarecer este hecho que está ocurriendo en nuestra jurisdicción. Recordemos entonces que solamente tenemos características físicas, algunos detalles de la ropa que tenían puesta los presuntos asaltantes. Sí, en este momento solamente esto estamos manejando. Este transcurso de la obra yo creo que podemos dar un avance mejor. Muchísimas gracias, subcomisario Félix Ferrari. Mario Yolanda, en estas situaciones... Nada más así rápidamente. Bueno, me destacaban que este señor contaba con cuatro personas que trabajaban con él y que estaban en la playa en el momento en que él vendió, o sea que estaban enterados de esa suma de dinero. ¿No apuntaría a la investigación hacia esa persona de manera a tratar de investigar un poco? Si de por ahí no salió la información para los delincuentes, uno. Y destacar que si tenemos cámaras del 911, esto ocurrió a las 9 y media de la noche, ahora ya amaneció 6.47 y no tenemos todavía la imagen de manera a poder aportar y detener a esta persona. Es porque estamos tan atrasados de nuevo en esta cuestión de cámaras. Eso no está en las cámaras del 911. Y ese es un lugar, un punto crítico. Es así, Mario. Voy a preguntarle al subcomisario la situación. En vista de que este joven, la víctima, tenía con él, con él, con él, trabajando cuatro personas en el local de venta de vehículos, ¿se puede de alguna forma apuntar a la investigación también o involucrarlo un poco para conocer si la información de la transacción no salió de ahí? Sí, justamente como le estoy diciendo, el recurso de la hora vamos a estar investigando porque también el día de anoche supimos que es encargado de venta de vehículos, es comerciante. Entonces, nos va a brindar bastante si de por ahí salió la información, ¿verdad? No podemos tapar, descartar esa situación, ¿verdad? Yo creo que vamos a estar investigando con los personales ya destacados para este hecho. ¿En la zona hay cámaras de 911? No, tenemos solamente sobre Océa Ayala y General Santo, sobre la avenida Océa Ayala. Entonces, ¿utilizarían los de los comercios? Sí, de los comercios. De los comercios tenemos varias farmacias también, a media cuadra ahí el hecho no ocurrió. Tenemos también una empresa, ¿verdad?, que vamos a estar revisando, transcurso ya de la mañana. Bueno, ahí está la respuesta del... Eh, respuesta así a media, porque vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar, vamos a estar en MT, comisario. Hay una cama, en 911, en Azara y General Santo, que es a... Sí, en la esquina, sí. En la esquina. Y bueno, ojalá esta investigación llegue a buen puerto, porque estamos perdiendo muchísimo tiempo. Sí. Lo ideal sería también después de ir y averiguar cómo está el señor, tiene un reporte médico. No, porque lo escuché al comisario decir en delicado estado, pero me decías que la bala no afectó... Ese fue el gran problema que solemos tener también. No quiero hablar. Bueno, vamos a ver. Ya una vez les reventaron con esa cuestión. Y vamos a dejarle a los médicos que digan eso. Lastimosamente, los médicos no salen, pues a... Y por eso, vamos a encomendar a Bibi, que está cerca del Hospital del Trauma, a averiguar y a ver qué reporte tenemos sobre el estado de salud de este señor, ¿no? Así es. Gracias, Bibi. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.